¡Eso ambiente es el día de hoy! ¡Me da mucho gusto y estrella! ¡A bailar! Cada día es igual, por mí, así yo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un llavo que me dice que me está estirando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi sueño El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 ¡Juliana! ¡Juliana! ¡Pintame! ¡Echamos este jumbión bien loco! ¡Venganse, pintame! ¡Mi Juliana! ¡Andrea de Garetsen! Chicos, yo les agradezco sin duda Pues que les hayan subido el nivel Que les hayan hecho Pues ensayar un baile Con mucha más complicación que los otros O sea, la verdad Yo siento que Y el compromiso que se les ve Me causó mucha gracia, Alfredo Que tú tenías la costumbre De abrir la boca mucho Y se ve que alguien te ha dicho No la abras tanto ¿Sí? Entonces estabas concentrado Para no abrirla ¿No? Te amo Mi esposa me dijo muy claro ¡Mueve los hombros, papá! ¡Mueve los hombros! Y yo lo hice Pero eso te lo dijo en otro momento Oigan, de verdad que sí Yo les agradezco El empeño, las ganas Yuli, sin duda También hemos visto Pues una gran mejoría Un baile mucho más complicado, chicos De lo que han presentado Y a mí me gustó Evidentemente, bueno Pues hay que seguir mejorando Latin, ciudades Yulián, Alfredo Una de las cosas Que influye mucho Para que salga una buena coreografía Es la elección de la música Y les tocó un rolón De la reina del Tex-Mex Elena, en paz descanse Pero siento Sin que me lo tomen a mal Que no supieron aprovechar esa canción Yulián, bien Con ritmo Alfredo, arrítmico Yo siempre les he dicho Que hay que respetar Los tiempos musicales Hay que seguir la cuadratura De la música Te lo va marcando Pero te vi un poquito arrítmico Inclusive algunos pasos Me atrevo a decir Un poquito atropellados Tienen que subir el nivel Y tienen que subirlo ya Porque los demás participantes Están creciendo Y están creciendo bastante Y no quiero que se me van a quedar atrás Por favor Maestra Emma Juliana Alfredo Bien Bien a secas No No se me atojó a mí bailar Pero Viendo el número Que es como muy simple ¿Sí? Están ya Todas Como digo La colección es para todos ¿Sí? Ya basta Hay que buscar Exigir más A nuestros coreógrafos Exigirse a ustedes más Para dar más todavía Ir ¿A qué hora lo vamos a hacer? Dentro de cuantas semanas ¿Sí? Yo creo que es momento En que Traten Desborsarse un poquito más Y no sea como Estuvo muy limpio todo Que si hubiesen hecho En un baile de 15 años Hubiese estado cool ¿No? Este Pero Pero no para un show No para una competencia No para Dejar la vida aquí En la pista Como un objetivo De De querer bailar Y contagiar a la gente La energía se queda hasta aquí Tiene que salir Hasta la pantalla Tiene que traspasar ¿Sí? Y ese De San Ángel No sé Por toda América Latina Esa es la proyección Que quiero Quiero sentir ese ritmo Quiero sentir La música Que coordina Con sus movimientos Pero pues ahí van ¿Sí? Gracias maestra Nuestro director Ariel Bueno Creo que Hay una gran bailarina Cubana Que se llamaba Alicia Alonso Que decía El talento es el trabajo Y se ve el trabajo Me gusta mucho Que escuchen Y que apliquen Las correcciones Logramos Lo cerrar la boca Me gustó el trabajo Del encanto Que trabajamos Cuando sugerimos Que había Un juego Entre ustedes Los enamorados Vi improvisaciones Imprecisiones En la coreografía Normal Por todo el tema De la presión Pero me gustaría Ustedes mismos Exijan a los coreógrafos Que participen La coreografía Es un acto creativo Entonces también Ustedes tienen que arriesgar Decir ¿Por qué no buscamos esto? Maestro Me siento Con la disposición De hacer algo más ¿Va? Vamos entonces Con calificaciones Andrea Regarreta Yo creo que Que pueden dar Muchísimo más Chicos Confío Se ha notado La mejoría Sin duda Siente Lati Muchichos Les voy a dar Un tip Y no solamente A ustedes Sino a todos Rápidamente Traten de machetearlo Si ustedes La traen Memorizada La canción Se van a dar El lujo De poder Hacer cosas Mejores Y la van a disfrutar Tienen que desayunar Tienen que comer Tienen que cenar La coreografía Que están ensayando Están memorizándola Grabándola Ensayándola En sus ratos libres Porque si la traen Segura Le van a echar candela Y no van a estar Preocupados Porque siguen Mi calificación Para ustedes El día de hoy Es seis Maestra Exijan ustedes Y todos Más a los coreógrafos Pero los coreógrafos Tampoco son magos Y ustedes Tienen que poner Más hincapié Y todos En crecer En trabajar más En que haya esa Fusión ¿Sí? Cinco Se quedan con Dieciocho puntos Vamos a backstage Vayan a pedir Bueno Amigas y amigos Pajaritas y pajaritos Si ustedes No se quieren perder Más de estos videos Más de todo Lo que estamos De lo que estamos Viendo En los Las estrellas Bailan en hoy Suscríbase Active la campanita Y por favor Dele like Recuerde Pedir esfuerzo Y dar Es voluntad Yo humildemente Les pido Que se suscriba Y que les dé like Y déjeme decirle Que si usted Quiere ver videos De la casa De los famosos Puede ir Al canal De Aquí no se gana Pero se goza Sí señor Ahí va a haber De todo Un poco Vaya Y suscríbase Por favor Apóyenos Recuerde No se suelte De la mano De Dios Bendiciones Los quiero Y día gratis De la mano De la mano